Se me hace fácil recordarte Porque es imposible olvidarme del fin Te quiero como nunca pero lo haré para siempre A pesar de la distancia que me separa de ti No me importa donde ir Solo quiero ir contigo No eres lo que buscaba Y ahora tengo todo lo que necesito Todo y todo, nada y nada Piel con piel, mirándote La vida es un problema más fácil de resolver Ya no me importa a nadie Solo la gente que me entiende día a día Cerrando los ojos quiero sentir el aire Que mata mis penas y cubre mis manos frías Y yo sé Que ya no hay vuelta atrás ¿Quién me iba a decir que el amor se nos marchaba? Yo no sabía que la vida se acababa El reloj se paraba Tampoco sabía que tu fuego me quemaba Sé que te duele Que el amor nos duela Mi corazón en llamas Mi corazón en llamas poco a poco se apaga Esto se apaga Busco la forma para poderlo encender Mirando como pasa el tiempo Mirando como pasa el tiempo se me hace difícil retroceder Que todo va a cambiar Que todo va a cambiar Mi corazón en llamas poco a poco se apaga Solo quiere arder No se arrepiente del pasado Pero sí del tiempo que malgastó Él quería las huellas de tu pasado pisado Pero se desvanecieron y por eso se perdió Mírala, llorando y dolorida Entiéndela, ella odia las despedidas Si mi vida pendiese de un hilo Lo utilizaría para conser tus heridas Y yo ya no sé dónde estás ¿Por qué fue? Buscando el sentido de este callejón oscuro Me pregunto dónde iré Bésame cuerpo sobre cuerpo Mátame, tú quieres hacerlo Tú dices que te mueres por mí Pero eso no es cierto Mentirosa Y te vas Ya se fue Mi corazón en llamas Esto se apaga Busco la forma para poderlo encender Mirando como pasa el tiempo Se me hace difícil retroceder Que todo va a cambiar Mirando el pasado y lo que hice ayer Mi corazón en llamas Solo quiere arder Solo quiere arder Mi corazón en llamas Es mi corazón en llamas ¡Vamos!